Y ahí en Ecuador, ¿qué cumbre era? El Chimborazo, que tiene 6.300 más o menos. El Cotopaxi, 5.900. ¿También lo hicieron? Sí. Y otros dos que se llaman el Iginisa Norte y el Iginisa Sur, que tienen 5.300, algo así. Y otro que se llama el Rucu Pichicha, que tiene 4.000 y pico. ¿Y en cuánto tiempo se aventaron todas esas? Fuimos allá 20 días. Pero el Chimborazo yo lo subí tres veces. ¿Tres veces? Sí, pero porque fue sin querer, ahí fue saliendo. Lo que pasa es que primero fuimos al Cotopaxi. Y no, pues todo muy bien. Y luego nos fuimos al Iginisa Norte y al Iginisa Sur. Y luego ya nos regresamos a Quito y ya nos fuimos al Chimborazo. Y ahí en el Chimborazo la onda era subir. Como en el día el sol pega muy fuerte, la nieve se afloja mucho y te hundes mucho. Entonces, lo que te aconsejaban era que hicieras el ascenso como a las 8 de la noche. De que la nieve estaba más compacta. Ya más isa otra vez. Entonces ya dormimos ahí en un albergue que había acá abajo y en la mañana salimos. Y no, todo muy bien. En eso llegamos a una como cumbre, pero cambió el tiempo. Y ya estaba amanecido. Y el aire y la neblina bien cerrada. Y hoy estaremos en la cumbre, pues, quién sabe. Pero caminabas para un lado y empezabas a bajar. Oye, pues aquí ya baja uno. A ver, camínale para allá. Caminabas tantito y bajabas. Y la llamaba yo para otro lado y bajaba. Dije, oye, para donde camines bajas, pues ya estábamos en la cumbre. Y ya pensamos que era la cumbre. Pero lo que pasa es que tiene tres cumbres. Entonces ahí donde estábamos había que bajar. Y volver a subir. Volver a subir a otra cumbre. Y luego lo trabajabas tantito y ya estaba la cumbre máximo. Todo eso no lo sabíamos. Y ya nos bajamos. Muy contentos. Y ya arreglamos mochilas y vamos. Pero, este... En eso llegaron ahí otros... Pues no recuerdo si eran ecuatorianos o de otro país. Que iban a subir. Y ya cómo les fue. No, muy bien. Subieron en la ruta fulana. A la cumbre fulana, a la Wimper. Pues subimos a una cumbre. Y ya le dije... Y ya le dije... Estuvimos diciéndole que lo que pasa es que se cerró y tuvimos mucho tiempo allá arriba y no se despejaba. Inclusive bajamos y volteábamos y allá arriba estaba muy cerrado. Digo, ah, no. No, este... Subieron a la primer cumbre. Son tres. Así. Y luego, ¿qué? Pues... Vamos. A la noche vamos otra vez. Y ya nos quedamos ya. A dormir ahí. Y en la noche volvimos ahí. Pero Cortés se sintió mal. Y dijo, no, yo aquí me quedo. Y ya nos fuimos el amigo y yo. No, el día bien... Bien despejado. Llegamos arriba. No, pues sí, las huellas de nosotros. Dije, no, mira, ahí están las otras cumbres. No, ya bajamos. En realidad no era mucho tiempo. No me acuerdo. Una hora y media, yo creo. Y ya llegamos a la cumbre máxima. Dejamos ahí un... Llevábamos un Cristo. Y ahí lo pusimos, lo acomodamos. ¿Sí? Nos bajamos. Y ya bajamos y ya nos vinimos a Quito. Y este... Bajamos y alcanzamos el camión. Un camión que... Que entraba ya a un pueblo y luego ya de regreso pasaba a las tres de la tarde. Hombre, ahí veníamos y... A ver si lo alcanzábamos. O si no, hasta el otro día teníamos que esperar. Y en eso que lo vemos allá, lo lejos. Pues ir allá a hacer una polvadera. Porque era puro camino de terracería. Y ahí vamos volados y sí, lo alcanzamos. Llegamos a Quito, ya nos bañamos. Fuimos a cenar, nos tomamos unas cheve. Y ya con la cheve, pues este... Le decíamos a Cortés, no hombre, nos duele, ¿verdad? Que... Pues los tres hemos andado entrenando y... Y este... Y que tú no hayas hecho la cumbre. La buena. La buena. Y digo, pues si quieres, vamos mañana. De veras. Les tomó la palabra luego luego. Sí. De veras, sí. Vámonos. Vámonos acá. Para prepararnos para irnos temprano. Porque salía a las ocho el autobús. Ah, bueno, ya nos salimos. Y ya preparamos otra vez. Y ya, este... En la mañana ahí compramos. Ahí donde salía el camioncito era con un mercado a un lado. Ahí compraba uno, pues para comer, para llevar. Y ya nos fuimos. Y ya llegamos al albergue. Y este... Y ya dormimos ahí la tarde y en la mañana, en la noche ya. Entonces el amigo dijo, no, yo... Ahora yo me siento mal. O sea, en Joaquín, me duele mucho el estómago. Y tú, Cortés, no. Siento bien. No, pues no. Y ya subimos otra vez. Y ya llegamos allá al Cristo. El que habíamos dejado. Y ya bajamos. Y ya el último día que nos quedaba ya nomás un día. Este... Y ya el siguiente ya teníamos el vuelo. Y ya, pues, vamos al ronco pichincha. El ronco pichincha está pegado a la ciudad. Haz de cuenta aquí la loma larga. Sale uno... Bueno, pues sí, sí había que trasladarnos una parte ahí de la ciudad. Y ya empezabas a caminar ahí por entre callejones. Y un perrerío, ¿verdad? Pues en la mañana temprano. Y este... Y ya subimos. El ronco pichincha. Y ya el otro día ya nos bajamos. Ya parece que pasaron. Y no, y hay así varias cosillas ahí que... Por ejemplo, este... Que de repente... El... ¿Cómo se llama? En julio... Bueno, dice como tres veces... Que en julio de repente... Me daba la... Ya no estás grabando. Sí, ahorita está grabando. ¿Quieres que lo quite? Sí.